Vito Muñoz ¿Quién más? Pues tu papá Versus Bonafor Hoy así probando Round 1 Aquí llegó el más duro, el lobo más feroz El que en 9 mundiales estuvo Yo soy Vito Muñoz Medalla Jefferson Pérez Vito el que comentaba Qué mal poeta tú eres Hablando tú hablas juez Tu rima las detesto y tu pinta de velorio Yo voy 30 años en esto Yo soy un Don Juan Tenorio En cualquier canal me miran Mil peladas he besado Pero cuando a ti te miran Dicen ve ese muerto el balsamao Aprende el que sabe pues mamarracho Me quiso pegar con efecto Y el único efecto que provocó Fue mi lástima Cuando la convicción y la seducción Se llevan como hermanos Es porque está Borafón con el micrófono en la mano Pero por favor Se me cae el alma al piso Tu peinado es de terror y una cara de granizo Mi comentario inteligente Para la gente pensante Tú gritas como insolente Parece burro parlante Lo mío es la rima Y me dicen abogado Tú tienes cara de piña Parece que te ha granseado ¿Qué es eso? Por favor A esto es lo que le llamo La bofetada dialéctica Round 3 Del pulgo soy analista Barcelona es mi pasión Y tú de comentarista Un payaso Un bufón Tú presumes de amarillo Y en la final del astillero Te puso tres mi bombillo Te salió acné en el trasero Ni un comentario latina ¿Qué? ¿Te fumaste un bareto? Te parto en la guillotina Cara de pollo muerto La ignorancia es atrevida Escucha carevache Lo único bueno en tu vida Ha sido Sofía Caiche De Bárbara Sofi Por favor Y para ti Vito Tres comillas clásicos Hasta siempre Mi ecuador Mi ecuador Mi ecuador Del alma